abuelita mira la otra vez la abuela arruinando su inocencia en tres dos uno mira la otra vez conociste ese estamos cosa se me metió un pelo pero son mis pelos no sólo pero de alguien extraño no se rompe las de aquí no son pelos de allá todo el mundo tiene pelos allá y tú te vas a tener pero no todavía y porque van a venir de ahí porque es una protección no no van a venir de ahí hay gente que pone la comida hay adultos que comen ahí no te voy a decir eso yo no quiero tener este tipo de conversa con mi abuela abuelita después los abuelos y abuelas se quejan que internet tiene contenido que no es family-friendly y ves a una abuela hablando y es re incómodo no 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 y es